Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Estamos en un nuevo desafío ajedrecístico aquí en el ganante 964 y les vengo a presentar una posición que surgió allá en el año 1942 en la capital de la República Checa, Praga donde las blancas las conducía Rada y de negra Costal. Bueno, recomiendo poner pausa y a ver cómo definen este juego. Bueno, les cuento que la situación se complicó para las negras si lográramos con blancas colocar la dama obviamente en la casilla D4 para ahí ejecutar un mate sobre la casilla G7, ¿verdad? Esto unido a que el alfil de B2 está siendo amenazado una vez y solo defendido una vez nos da un motivo táctil bastante claro que es primero atraer a la torre a la casilla B2 sacrificando la torre por el alfil, una calidad, y ahora creamos la doble amenaza pero seguramente acá las negras estaban muy felices porque dijeron no, con dama D5 está todo en orden y acá se llevaron el gran chasco ya que hay una clavada en cruz con torre 1 ahora la dama de negra de E5 está inmovilizada en la diagonal ya que si no se ejecutaría con dama G7, mate y a su vez también está clavada en forma vertical, ¿verdad? porque la torre D8 está en el aire así que bueno, ante esto, obviamente el conductor de las negras decidió abandonar y lo bien que hizo porque las pérdidas materiales para salvar el mate son enormes bueno, espero que les haya gustado no se olviden de aquellos que quieran de darle un like compartirlo con sus amigos en las redes sociales y por supuesto, si no lo has hecho, ¿qué estás esperando? suscríbete nos vemos, ¿eh? chau chau